Hola ¿Cómo estás? Bien Hermano ¿Cómo estás? No me asiento, por favor Estamos grabando como siempre ¿Pero no estabas en...? ¿De la Lima, Mejiste o cerca de la Lima? No sé si ubicas Sí, claro, me he presentado ahí ¿Por qué hay un estudio ahí? Ahí hemos montado nuestro estudio Ah, yo creo que estaba en Pachacamac, nada que ver No, o sea, estuvimos ahí Y... Después de la pandemia Pues en mi casa Yo sé, claro, grabaste tu casa Y de ahí, en vez de volver a Pachacamac Decidimos montar nuestro propio Nuestro propio estudio Y es sólo para nosotros Solamente... Siendo ustedes lo tecnológicos Y capos que son, ¿por qué no decidieron montarlo Con años de anterioridad? Porque... ¿No era necesario? No, sino que... De repente ya con la vida y el tiempo Aparte siempre la logística pues De un estudio tan pro como los de América Que tienen toda una logística televisiva grande Nos servía también para... Y ustedes, digamos, no están gigantes No, pues es un estudio Es un espacio que hemos acondicionado Para convertirlo en estudio, ¿no? Tienen los techos tan altos Y... Ese tipo de detalles Pero para... El estilo del programa que hacemos Que no es un show enorme Que necesita pues... Pantayas... Claro, ¿no? Es como que más científico Es un programa de... Sábado en la mañana No se necesita mucha... Pero me dijiste que grabas lunes y martes Han cambiado... Pero me voy y viajo a Madrid el lunes Dos semanas Entonces he tenido que grabar un montón de programas ¿De vacaciones o para algo? No, voy a grabar una cosa de los premios platinos Y de ahí ya me quedo un par de días por mi cuenta ¿Los premios platinos son...? O sea, nos dan el acceso Ah, para Cinescapes Claro Y estamos en la alfombra Y entrevistamos a un montón de actores y todo Me parece increíble Este... ¿Qué necesitas? No, lo que pasa es como... Estoy medio chancado Porque he grabado todo el día Para que no sea muy cerquita la toma Llamemos este... ¿Te parece bien eso? Sí, creo que sí ¿Muy chancado en qué sentido? Que estoy pues este... No, el primer plano ya no es muy fue este... A estas alturas de la noche Sí, está bien Ah, ya, gracias Nuestro video tiene filtros de Instagram Así que... Ah, ya, perfecto ¿Estás cansado de esa broma? ¿La broma de la eterna juventud? ¿De eso? No, sí, claro que sí O sea, ¿te cansa que te digan eso? ¿Qué cosa? Ah... O tienes un pacto con el diablo O sea, hay un punto en que ya... No es que me canse, pero obviamente no es cierto Entonces es como que... Ah, diablo, ¿qué voy a hacer? ¿Pero te cuidas o no? ¿Ya estamos grabando o estamos...? Ah, te dije hace un rato Ah, pero no me dije Te dije cuando nos sentamos, tranquilo Pensé que estábamos en chichat antes de empezar No, no, no Ya estamos, ah, perdón Pero podemos quedarnos en el mismo mood, tranquilo Ah, ya, sí Te dije cuando empezamos Oye, estamos grabando por esa casa No, no, no entendí Estaba aclimatando No hemos hablado nada malo No, normal Y así hubiéramos hablado Oye, ¿a qué importa? Este... Te lo pregunto porque, claro Tú tienes esta, no sé, ventaja O sea, la gente detesta verse adulta La gente supera, se hace votos, se hace mil cosas Ajá Y aparentemente, no somos amigos donde conozco a fondo Pero tú tienes esta bendición de la juventud Que la gente envidia Entonces te pregunto Si es, no sé si decir fisonomía O herencia de tus padres O aparte también Tienes una serie de cuidados Para mantenerte La chamba te mantiene con espíritu joven Pero el cuerpo, digamos O el rostro, en todo caso, ¿no? O sea, no hago nada particularmente Fuera de lo común, según yo O sea, siempre me he cuidado tipo del sol De ponerme bloqueador Ese tipo de cosas Este... De entrenar lo más posible Aunque la pandemia me... Me dejó bastante flojo Ahora me he puesto a retomar ir al gimnasio ¿Pasa el gimnasio? Sí No un deporte, sí, en concreto No, no, soy un poco limitadito ¿Trataste alguna vez? Traté de jugar tenis alguna vez En desastre Este... Fútbol y esas cosas jamás ¿En el colegio no te obligaban? No, no te metían Cuando estaba en primaria en la Inmaculada, sí Pues que es un colegio Bien enfocado en el fútbol y en todo eso Todos los colegios de hombres Son bien enfocados en el fútbol Es lo que haces Pero ahí cuando me acabaron de colegio De verdad que no Fue un colegio más chiquito No tenía esos estadios Ni patios gigantes ¿Y entrenas cada cuánto tiempo? Eh... Debería hacerlo más Pero por lo menos Tres o cuatro veces Ah, es un montón Sí, pero Eso es en una semana óptima Muchas veces voy dos veces Si te vas de viaje a Madrid No 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 vas a ir Antes de la pandemia era un chaconcito y afanoso Cuando viajaba también iba al gimnasio, el hotel y todo De verdad, espajas eso Pero... Te gana ya Y ahora sí la flojera me gana Entonces sí, me cuesta retomar ese ritmo Y después Eh... No, no, no Pero si has cambiado tu alimentación O ya dejaste de ser vegetariano No, sí soy vegetariano Eso es un golpe, ¿no? No, no Dicen, no sé, supongo que sí Pero lo sientes en tu cosa O sea, de sentirlo al menos lo sientes o no Sí, sobre todo al comienzo, ¿no? Te sientes mucho más ligero Sí La carne una vez que la dejas de comer Sí Te das cuenta que pesa Sí, sí Y si tu vida es como que mucho más Más suave en general, ¿no? No, no No estás tan embotado Tan pesado Tan, este... ¿Por qué decidiste hablar de vegetariano? Ya lo había pensado hace tiempo Y... Y lo estaba... Bueno, tengo una doctora súper capa Que es este biólogo Y hace todo el tema genético Y todo Y como que me hizo todo un cuadro genético Un mapa Y este... ¿Qué quiere decir eso? O sea, que cada persona tiene ciertos O sea, cosas que potencian O que la comida misma puede O hacerte bien O hacerte mal Sin darte cuenta Porque todos tenemos un mapa genético Si bien somos seres humanos Todos somos diferentes también Entonces, por ejemplo, no sé Me invento No sé A ti te encanta comer este... No sé Pues choclo Por decirte Y... Pero justo la... El azúcar O los componentes del choclo Hace que te dé más gases lo normal Por decirte Tú lo sabes, ¿no? Y siempre dices Ay, esto es medio pesado Igual te comes tu choclo Ese tipo de cosas, ¿no? Como que te dice Qué cosas te funcionan Y qué cosas no Entonces, este... Y me hizo un plan nutricional Donde... Había muy... O sea, había muchas menestras Y vegetales Y... Y había... Ese... Menos cantidad de carne De lo habitual, por decirte Entonces, como que yo ya estaba Como que... Era como que algo intermitente Hasta que le pregunté Oye, si ya hacemos... Me iría bien para mi biotipo, digamos En una alimentación vegetariana Me dijo Te iría perfecto No hay ningún problema Lo que pasa es que mucha gente Comete el error de hacerlo Simplemente porque sí De la noche a la mañana Y dice, ya no como carne No como animales Y se manda unas descompensadas En la patada Hay que balancearlo con menestras Todo, ¿no? Sí, sí, o sea Es mejor hacerlo con un profesional Siempre Busca un nutricionista Y un médico que se lo... Y solo por curiosidad Habían alimentos específicos Que notoriamente la doctora dijo Esto te cae pésimo ¿Recuerdan? Carne roja en general Este... Sí Todo lo que son embutidos Ese tipo de comidas Muy procesadas Pero ser vegetariano Debe hacerte una logística también Eso es lo que mucha gente cree ¿No? Pero no, antes yo creo Que era más difícil que ahora O sea, estás en una cafe... O sea, digamos En un restaurante Con tu grupo de trabajo ¿Siempre hay un plato vegetariano? Lo que pasa es que Por ejemplo, pasta Claro Normalmente casi siempre hay pasta En todos lados Una pizza Lo que sea ¿Soy bajo el prejuicio Que solo comes lechuga Lechuga? Claro Lechuga y nada más Y aparte han salido un montón De sustitutos Hamburguesas Hay hasta para parrilla Jodogs Y cosas que están hechas con plantas Y tú te los comes Y no te das ni cuenta Que no hay ningún muerto ahí O sea, la idea es no comer carne en general O sea, no consumir animales en mi casa Ah Porque yo tengo un tema Muy sensible Con los animales en general Entonces llegó un punto En el que dije Yo no quiero formar parte de esto Ah, pero por un tema ideológico También entonces Sí, no ha sido No es una cosa necesariamente salud Fue por un tema de que Ah No, ya de verdad que no quiero formar parte De este ciclo Pero casi vegano ¿O no? No al punto porque ya los veganos Tienen otra cosa Que es ya ni siquiera Zapatos ¿No? Este, zapatos de cuero O cosas así Claro Igual sigue siendo derivado De un animal, ¿no? Claro Este, yo no he llegado a ese punto Pero no sé si eventualmente También También se dé, ¿no? Pero un vegano es como activista Siempre, tú no tanto No tanto Sí me Si me Si me provoca promover el hecho De que no necesitas O sea, que hay Todo un invento atrás De que tienes que comer Porque si no Y en verdad no, ¿no? ¿Qué almorzaste hoy, por ejemplo? Hoy almorcé lentejas Ya sabía Con arroz No sé por qué pensé lentejas Sí, y una Como una especie de carne molida Que no es de carne molida Sino es como un Amasijo ahí de cosas buenazas ¿De qué cosas? Está hecho de plantas Pero tú Se hace como una boloñesa Que parece carne molida Y no es Y tú lo comes Y te ocurre Si no te dicen No te das ni cuenta Sí Yo soy bien curioso Me imagino que tú también Y eh Puse en Google El nombre de tu mamá Ya Bárbara Conde Sí Y sé que es una cantante española Que tuvo mucho éxito Sí Y no encontré registro alguno De audio De audio De noticia De foto De existencia De una carrera artística O he buscado mal No, 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 sí O sea, no Es verdad Y lamentablemente sus discos Creo que en YouTube hay uno solo Que alguien alguna vez subió ¿Un álbum entero? No, una canción Ya Este Y Y Y no sé por qué Porque dijo que es raro Que en internet uno encuentra todo Y Toda su música En alguna época Entre una mudanza y otra Entraron a robar un día Y se llevaron cosas Entre las cosas que se llevaron Se llevaron todos los discos Todos los vinilos De las cosas que grabó en Europa Las cosas que grabó Este Acá en Perú y todo Este Y sí, es rarísimo Pero fotos sí hay Por ahí en Google Y eso o no No busqué imágenes Pero tu madre es Bárbara Pérez Su nombre artístico Bárbara Conde Y en qué décadas Fue muy conocida en España Como cantante En los sesentas ¿Qué cantaba? Música popular tipo Cha-cha-cha Boleros No cantaba música española O folclórica Eso ¿Y ella misma en tu casa No tienen sus discos o sí? Claro, los teníamos Pero Se perdieron Se perdieron Pero tienen un cassette Nada O sea, si alguien quiere decir Quiero escuchar tu música YouTube por ahí Si, alguien nos está viendo Bonita Y entre sus discos empolvados Tiene algo Me avisa ¿Cuánto tiempo Duró su carrera? Eh Comenzó en España Desde jovencita Hizo tour por España Y ahí se fue a África Porque sabes que de España Cruzas y nada Estás en Más Rejos Y llegó hasta la parte Cuando el Congo Todavía era Bélgica El Congo belga Había mucho Mucho movimiento europeo Y Y la contrataron Para trabajar ahí A muchos años Grabó incluso música Y luego la contratan Para venir a Latinoamérica Para hacer un tour Que incluía Venezuela Argentina Y México Y Y vino en barco Porque es gracioso En esa época Había aviones Había vuelos comerciales Pero tenía tanto vestuario Que los baúles Con el vestuario En los aviones Era demasiado peso Entonces viene en barco Cruce el Atlántico Hasta Caracas Venezuela Y la visa de trabajo En México Se demoró Si ahora a veces Se demora Imagínate en esa época Y su manager Le dice Te hago un booking En Lima Trabajé en Lima Mientras tanto En lo que sale la visa Y de ahí te vas para México Llegó a Lima Conoció hasta un chico guapo Que trabajaba en América Televisión Llamado Rulito Pinasco Se enamoraron Y se quedó en el Perú ¿Qué año fue eso? 61 Más o menos O sea ¿Cuántos años Tuvo su carrera activa? Desde finales de los 50 Hasta que nació Mi hermano Aldo A finales de los 60 O sea ¿Trabajó una década Acá en Lima Perú? Sí Pero estamos hablando De esa época Donde casi la televisión Era en vivo Claro Entonces no hay archivo fílmico Pero fotos Porque recortes de periódicos Hay un montón En mi casa Eso sí tenemos un montón Fotos de revistas Periódicos ¿Y los has revisado? Sí ¿Qué dicen? ¿Qué cosas dicen por ejemplo? Siempre pues hablan de su carrera Que guapa Que lindo canta Y que dónde se va a presentar O dónde se presentó Después cuando se casó con mi papá Obviamente las típicas noticias Románticas de la pareja Y ese tipo de Con chisme del espectáculo de la época ¿No? ¿Y por qué decidió retirarse? Cuando salió embarazada de mi hermano Aldo Mi papá le pide como que ya Como que él quería hacerse cargo de la casa Y si ella estaba de acuerdo pues Colgar los vestidos Y dedicarse a la casa Cuando le preguntas sobre eso Cuando le comentas ¿Extraña esa época? ¿La ve con cierta distancia? ¿La añora? Eh... No... Creo que ella misma También está de repente Está medio cansada O... O sí pues El hecho de los hijos Y el ritmo de vida Como que le gustó El hecho de... Como que estar dedicada Igual siempre O sea el arte no te lo quita nadie ¿No? Siempre ha sido Una mujer muy... Este... Es una mujer muy... Muy apasionada de... Le encantan todos los reality shows De música De canto Y todo eso Y además este... Tiene un arte en las manos espectacular ¿No? No pinta pero Hace cosas de... De manualidades Y cosas así de... De estilo que le gustan ¿No? ¿Canta en reuniones o en el día a día? No... Ella dice que hizo una promesa De que si se retirara No volvió a cantar Y no volvió a cantar Pero ni para ella Así radical Y cuando tú estás cantando No te sigue la canción No... Cero... Sí... Dijo que ya... Si no voy a cantar No canto nunca más Y literal... No canto más ¿Recuerdas a una canción conocida de ella? Bueno... Del disco que tenía... Uno de los discos que tenía Vio una que se llamaba El Duende Que era una canción como... El Duende en España Le dicen a las personas Que tienen cierto carisma Como que tiene un duende Que te seduce Entonces la letra iba por ahí Maña que buena Nunca había escuchado sobre eso Y la otra era A tu Vera Que es una canción Que se han grabado muchos artistas Hasta hace poco Este... Que es como decir A tu lado ¿No? Una persona que... Que siempre le dice a su pareja Que va a estar a su lado siempre ¿No? A tu Vera Era sinónimo de estar cerca a ti Claro Y tú vives con ella Sí ¿Hace cuánto tiempo? De siempre O sea... En determinado momento Yo ya... Bueno... Con Cinescap Y con las posibilidades económicas que llegaron Me compré mi casa Y la invité a que se mude conmigo ¿No? Entonces... Entonces... Esté en mi casa ¿Cómo si la invitaste? Porque... Porque yo... O sea no es que yo vivo con mi mamá O yo vivo con mi papá No... Yo sé que se ríe Pero digamos... ¿Por qué era importante para ti Invitarla a que vivía contigo? Porque... Mis dos hermanos mayores Ya tienen sus familias Ya están casados Y yo... Pues este... Es una casa muy cómoda Muy bonita Con jardín y todo Entonces... Sabía que iba a disfrutar de... Porque siempre... Siempre hemos vivido en casa Nosotros solo en una época muy chiquita Tuvimos un departamento Y... No nos terminamos de... De acomodar Y a ella misma no le terminó de gustar Entonces... ¿Qué época? Finales de los noventas ¿Por un tema económico? ¿O por qué se dio la oportunidad? Porque... Ya mis hermanos se fueron Teníamos una casa en Monterrico También bastante cómoda Y yo me mudé a vivir con mi papá Que vivía en La Molina También en una casa Entonces ya mi mamá Se quedó con una casa enorme Y hizo lo que mucha gente hace ¿No? Dicía... ¿Para qué una cosa tan grande? Entonces la vendió... La vendió... Y nunca le gustó el departamento ¿Cuánto tiempo? Extrañaba su jardín ¿Cuánto tiempo vieron el departamento? Sí... Casi... Un buen pedazo de los noventas Y después dijo casa de nuevo Y ahí yo me mudé... Estoy ya con mi papá Volví a vivir con ella Ya estábamos en el departamento Y le dije No mamá, ¿sabes qué? Vámonos a una casita de nuevo Y yo... Me encanta, qué lindo Y en todos esos años Digamos... Claro, es tu casa No puedes mudarte tú Ni puedes heredársela de ella O sea... ¿Había algún deseo de tu parte de vivir solo? ¿Independizarte? Entre comillas ¿O no? No, nunca tuve esa... Tus mamis fueron parte de tu vida Sí... Aparte siempre hemos sido bien independientes en general, ¿no? O sea... Nunca... Nunca ha habido esa cosa de... De estar uno encima del otro ¿Cómo te vayas con ella? ¿Bien? Bien, sí ¿Tienen una linda relación? Sí... Es igual intensa, ¿no? Como toda madre Como toda madre Hay sus momentos Pero sí, en general no hay como... Pero has aprendido a... Sí, claro A torearla Hay que aprender, es importante eso Sí, sí, sí Porque si no, te pasas de vuelta Sí, pero... Creo que nos toreamos mutuamente, ¿no? Porque yo también debo tener mis cosas que a ella le pasen de vuelta De todas maneras Este... Nos quejamos de la mamá, pero nosotros también tenemos Exacto Y este... ¿Qué te dice tu chamba? ¿O qué te comenta? Me imagino que estás recontra acostumbrada Pero... Sí ¿Se sigue sorprendiendo? ¿Te felicita? ¿Te ve? ¿Te sigue? Eh... ¿O ya sientes que está acostumbrada a eso y lo toma con cierta distancia? No, bueno, cuando hacíamos el programa en la casa obviamente estaba pendiente Y a veces veía lo que hacíamos y... Y sí, o sea, como que le generaba curiosidad ¿Nunca le invitás a formar parte un ratito? No ¿Por qué? Es una clásica, los late night shows y los conductores Claro, claro ¿No te provocó? No, como que no quería mucho este... O sea, siempre miraba por ahí Lo que pasa es que lo hacíamos en la terraza Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi Y... Por COVID, ¿no? Claro La gente se reinventó pero maleaba la casa Sí Y... Y ya, y después el... Sí, ve los programas, este... A veces me comentaba antes un poco más porque no había toda la locura de las redes Ahora le encanta ver YouTube todo el día ¿En verdad? Netflix y... Sí, es fascinante porque ella nació pues en el año 36 En otra época En otra época vio la aparición de la televisión El blanco y negro El blanco y negro A colores Televisión por cable Internet El cable, el VHS Los primeros celulares Y ahora tiene un iPhone Y ve Netflix Y chequea su Instagram Y... TikTok no le he puesto todavía pero... No le he puesto Hay que ponerla No le he puesto Hay que ponerla Señar, usarla y todo, ¿no? Paga con el yape y todo Entonces es alucinante como... Ante los ojos de una persona octogenaria Debe ser lo caso, ¿no? Toda esta avalancha O sea, ha vivido... O sea, si yo me siento como increíble Que durante... Por poner un ejemplo distante, ¿no? Que he visto este... YouTube, MySpace O sea, una persona que ha visto La verdadera revolución Y el paso a paso De la explosión de las comunicaciones Debe ser increíble Ahora, hay mucha gente de este... ¿Te estás viendo? Tiene 85... ¿Quieres verte un ratito? No... Está medio encorvado Tiene 85 años Sí Mucha gente creería que gente de esa edad Que es ya mayor No necesariamente... Por ejemplo, a mi abuela Que falleció hace unos años Tenía 89 Y ya no le entraba mucho a... O sea, tu mami siempre está ahí Prendida con la tecnología Sí Tiene su Instagram Tiene Facebook Ve YouTube Ve... O sea, ella cuando se sienta a ver tele Ve... Bueno, mi mamá es española por empezar Claro, claro, claro En casa siempre se ve... Siempre se aprendía televisión española O Antena 3 ¿Ah, sí? Siempre O sea, ella nunca se despegó de su país Nunca Vive en el Perú hace más de 60 años Y... ¿Y regresaba? ¿O no? De vez en cuando Sí Después de muchos años Empezó a ir ya acá a cierto tiempo Porque también tenemos familia allá Entonces... ¿Ibas con ella? Sí, he ido con ella varias veces O a veces ella se ha ido sola y eso Pero como te digo El noticiero En la mañana Es el telediario Hasta ahora Hasta ahora O sea, está re contrapendiente Totalmente Sabe más de la política de allá que de acá Y entonces, este... Y cuando se sienta a ver tele también Abre YouTube Y ve los realities de Argentina O de México O sea... ¿Alguna vez conociste la casa Pinasco? Sí, en Inquitos En Inquitos, sí No entré porque cuando yo ya fui Ya no era nuestra Este... Pero... ¿Quieres contarnos qué es? Es un patrimonio cultural en Inquitos Sí, es la casa de que Armó mi bisabuelo Pinasco En la época del caucho Llegaron mis bisabuelos Este... Uno llegó de Italia Y otro llegó de Alemania Y... En esa época de auge económico Que hubo en Inquitos Y... Y se instalaron acá Ganaron muchísimo dinero Se casaron con... Con dos chicas oriundas de Inquitos Este... Y... Y... Bueno, ahí nace mi papá Y... Y... Mis tíos y todo Y en esa... En esa época de auge Pues se... Crean esta casa Bueno, construyen la casa Tenían dos Dos casas, este... Uno de los bisabuelos construyó la casa en la plaza Y otro tenía una casa Que se llamaba la Hacienda Chantecler Que creo... Si alguien que está viviendo ahí en Inquitos me corrige Este... Después la donaron para el... Creo que... No sé si es el asilo de ancianos O la beneficencia Este... De Inquitos Y tú has sido... Y entrar a la casa de la familia Y tú has sido... Y se sigue llamando la casa de Minasco Sí... Y no te provocó entrar Curiosear así... Lo que pasa es que ya creo que por dentro está subdividida Creo que abajo hay una tienda Y este... En esa época era el formato típico de... De comerciantes, ¿no? O sea, todo el primer piso era la bodega italiana Donde traían todas las cosas que llegaban de Europa y todo Tenían panadería y bodega Y la familia vivía en el segundo piso Literal, que paja ese modelo, ¿no? Sí... Y este... El último dueño de la dinastía de Minasco En ser propietario ¿Era tu viejito, o no? Era mi abuelo Ah, ¿tu abuelo también se llama Luis Ángel? Sí... Ah... Luis Pinasco Luis Alberto se llama Luis Pinasco Este... Y él era... Él era... Él fue el... El que heredó, obviamente, la casa La mantuvieron, creo yo, que hasta los setentas Ah, ¿tu viejo nunca fue dueño de esa casa? ¿O sí? No... Ah, porque leí en internet Que el último en formar... En ser propietario El último Pinasco En ser dueño de la casa de Minasco No... Que yo sepa, de repente sí Mi abuelo se la dejó después, pero... No, creo que mi abuelo la vendió antes Sí... Porque ya todo el mundo estaba sentado en Lima Entonces era como que un despropósito tener la casa La tenían alquilada muchas Han pasado muchas entidades por ahí Una época estuvo alquilada, me imagino En el Instituto Nacional de Cultura Sí... Para hacer algo Me dio mucha cura Y la casa de metal La casa de Eiffel Está un poquito más allá ¿La casa de qué? La casa de Eiffel Ah... La casa de metal De la torre Eiffel No entendí la referencia de metal ¿No has escuchado esa historia? No, no, cuéntamelo por favor Bueno, el señor Eiffel Que hizo la torre Eiffel Ajá... En Francia... Ajá... En una época loca pasó por el Perú Y construyó una casa Que se llama la casa de metal Pero que no es de metal Es de metal ¿Literal? Y está a unas cuadras de la casa de Tinasco Y es también algo muy distintivo de Iquitos Sí... Y es la casa Eiffel O la casa de metal Nunca se había escuchado No, no... Nunca he escuchado, sí... Esperamos, yo soy medio iquiteño Es segundo dato hoy día que me entero Sí, sí, sí... Es una cosa rarísima además, ¿no? ¿De qué hace una casa de este señor acá en Iquitos? Pero debe ser un poco productivo Porque, digamos, la acústica de una casa de metal debe ser muy particular, ¿no? Aparte por la humedad y todo, pero sí... ¿Cuándo fue el último mes que fuiste Iquitos? Uy, ya... No más mucho En los 90 años ¿En verdad? Sí... No, ni para grabar así... No, hemos ido a Tarapoto a grabar programas He ido a Puerto Maldonado Pero a Iquitos no voy a ese tiempo Ahora, tus famosas entrevistas Por lo que eres muy conocido ¿Puedes no contarme la historia de Harrison Ford? Sí... No me la cuentes Gracias por no preguntarme ¿Quién es el más serio, el más pesado? Cuando te preguntan tantas... O sea, cuando te lanzan una pregunta De una historia que tú ya has contado miles de veces Solo queda contarla de nuevo, ¿no? Claro... ¿Pero preferir es no contarla o siempre es divertido contarla? Lo que pasa es que Hay algo que muchas veces No sé si el público o los mismos corresponsales No tienen en cuenta Es que Las entrevistas que hago yo Todas son para televisión Y todas tienen una cámara al frente Entonces, es muy raro que una persona se comporte mal Cuando tiene una cámara al frente No, pero de repente se refieren a los segundos Mientras te sientas Sí, pero finalmente todos estamos trabajando ¿Me explico? O sea, no es... No es este... No sé... No he tenido nunca esa sensación de De mala honda De desprecio Aparte yo entiendo Porque... Entiendo la situación en la que estamos, ¿no? No es que estás hablando con un pata, mañas Para que... Para conceptualizar Se le llama Junkets Sí Y son parte de la promoción de una película Que pueden hacer uno o diez Una película de lo que sea Un libro Claro, o sea... El actor, el artista Se ha sentado frente A... No sé... Veinte periodistas al día Sí Durante un par de días, ¿sabes? Entonces tiene que estar Sonriente y buena onda Durante un largo periodo Que es parte de su chamba Claro Bueno, la de Harrison Ford Para contarla yo chiquito Es que siempre lo refieres Como el que era más difícil de entrevistar Porque un poco serio Sí, no le gusta para nada La dinámica del periodista Del periodismo Entonces siempre está como que serio Y además, este... Lo hace evidente, ¿no? Es como que no... Qué pesado eso, ¿no? Sí, no quiero estar acá Este... Y tú dices, hay que remarla O sea, tienes que estar como luchándola Sí Y el más divertido Que siempre repites que te tocaba Will Smith Will Smith, George Clooney, La Roca Este... Y me dio mucha risa Porque... Will Smith es increíble De repente así es en la vida real Y justo ha pasado... Sí, a mí me sorprendió muchísimo Uno nunca sabe cómo es este... Hasta el momento no... No entiendo qué pasó esa noche ¿Te has preguntado...? Sí, porque como te digo No es que lo vi una vez Lo he entrevistado muchas veces Y siempre lo he visto Mmm... Hasta... Hasta una vez hicimos un evento en Cancún Donde el... El... El Ridge Carton de Cancún Estaba cerrado Solamente por el evento Y éramos unos pocos invitados Y había muchos actores Y Will Smith estaba con uno de sus hijos Y pasó todo el fin de semana con nosotros O sea, no es que... ¿Haciendo qué? Exacto Estábamos... Era un festival que hizo Sony... Sony Pictures Y era también para promocionar varias películas Y Will Smith tenía esa película No me acuerdo cómo se llamaba Pero esa película que hizo con su hijo Que se quedan abandonados en un planeta Que caen en una nave No me acuerdo cómo se llamaba Y se quedan ahí perdidos los dos Con unos de... Y la película tenía el atractivo Que era una película con su hijo De ciencia ficción y no sé qué Entonces, este... Y... Y como tío tipazo Lo veías en el desayuno Lo veías en la... O sea, como uno más No era que estaba en otro extremo Y después había cocteles en la noche Y llegaba y saludaba Se ponía a cantar O sea... Bueno, son tipazos Bueno... Ahí nuevamente sale a la flota El tema de la salud mental, ¿no? Que son cosas que... Muchas personas pueden estar pasando Por un montón de situaciones Que uno ni sabe Y por más éxito que tengas En algún momento... ¡Pum! ¿Preparas mucho sus entrevistas? ¿Cuánto tiempo duran en promedio Estos yankets? Ese es el verdadero reto Porque duran muy poco ¿Tipo? Minutos Seis minutos Cinco minutos Bueno, para televisión es... A veces es suficiente Entre comillas, ¿no? Pero normalmente es la edición La que ya la puedes contener Pero... ¿Y el reto es cuál? El reto es que en ese poco tiempo Tratar de sacar algo chévere, divertido Y un poco más relajado Que hablar solo de la película Y bla, 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 ¿no? Entonces tú, ante cada invitado Vas medianamente preparado ¿Te preparas mucho? ¿Tienes una pauta mental? ¿Una tarjeta? ¿Cómo trabajas? Voy... Tengo una... Bueno, antes hacía como que bullet points Como que unos... Unos temas de los que quería hablar No argumentaba la pregunta De cómo están Claro, claro Solamente como que temas Y... Que siempre, obviamente Estoy acá para hablar de la película Entonces hablar de la película Un poco Hablar algo de su vida No de su vida personal Porque esas cosas no me importan Sino de sus hobbies De su carrera O algo que hizo muy famoso antes O un proyecto que tiene después Y de repente algo distendido Alguna tontera Que pueda resultar en alguna broma O algo, ¿no? Básicamente así En tu experiencia ¿Quieren hablar un poquito más Allá de la película? ¿O siempre quieren Sin... 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 ¿Cómo se dice? Sin cuscribirse Estoy por una zona mala Inventa otra ¿O siempre quieren concentrarse en la película? Bueno, ellos están como que entrenados a eso Y además están entrenados también a dar respuestas cortas Porque saben que Si te hablan media hora Tus seis minutos Claro Me hiciste una pregunta Literal A los seis minutos Alguien te avisa Alguien te corta Sí, hay una persona detrás de cámara Que te dice que Tú estás así Y por acá por el rojo Por ejemplo Si la entrevista dura cinco minutos Estás hablando Y te haces así Y luego te haces así Qué horrible Y luego te haces así Y luego te haces así Y dependiendo del entrevistado Que me imagino que has regresado muchas veces A más de uno O sea, pucha Este pato es así Este pato O sea Llegas con una cancha distinta Ante cada uno O tratas de ser El mismo bro Relajado O sea, si Te enfrentas a Harrison Ford Por ejemplo Dices, pucha Tengo que hacer doble tarea ¿O no? Trato de Bueno, ya sé que Es una persona seria Entonces trato de De hacer lo que voy ¿No? Hay actores que son Un poco lotería Te pueden tocar increíbles Como te pueden tocar serios ¿Tanto así? O sea, Samuel L. Jackson Por ejemplo Te puede tocar La entrevista de tu vida Que brother Salpita Y a la siguiente Te puede tocar serios Como una piedra Y sí No, no sé cuándo Es como que O sea, son humanos Finalmente Pues Anthony Hopkins Le gusta torturar ¿Qué quiere decir? O sea, él es Anthony Hopkins Es un ser superior ¿No? Es una persona Que está allá En otro nivel Es un tipo que es genial Brillante Y no se está Disculpa La palabra No se está con huevados Entonces Tú te sientas Y le haces una pregunta estúpida O tonta O demasiado ligera Se convierte en Hannibal Lecter Y te destruye ¿Qué es una pregunta estúpida En promedio De un Junket? No sé Porque le preguntes ¿De qué se trata la película? Es una cosa que ya sabes Pero me imagino Que hay un montón de Yo he visto Entrevistas en Junkets Que preguntan eso O cuéntame tu personaje Es como que Entiendo Ya sabes Que estoy haciendo esto Y va de tal lado Pues Por ejemplo Lo que pasó ahorita Con Lo que pasó en el Oscar Con Hugh Grant Ya Esos son Tienes un ejemplo clarísimo De las preguntas Que no debes hacer Nunca Claro Puedes hacerlas Pero no así O sea Puedes torearlas Puedes llegar a eso Pero no así ¿Has arriesgado alguna vez En un Junket? ¿O has sentido Que has como Push the envelope Alguna vez? ¿O siempre tratas De mantenerlo cordial? No, así Siempre Tranquila Tratar de buscar La controversia No, no Controversia no Sino Por curiosidad propia Preguntar sobre un tema Que de repente Se escapa por completo No me ha pasado Al comienzo Mi inglés no era tan pulido Ahora tampoco lo es Pero en esa época Entonces era mucho Más cauto también Y sí me pasó Que no me entendían Y tenía que repetir Eso sí me ha pasado ¿Y cómo te sentías En ese momento? Obviamente nervioso Porque se iba el tiempo Y tienes que volver A hacer la pregunta Para que te capte ¿Alguna vez Has regresado O sea Sin nota? ¿La entrevista No te ha funcionado? ¿La entrevista No te ha entregado Y has regresado Sin nota? ¿O siempre has rescatado Algo? Siempre Algo puede salir Me pasó hace poco Por Zoom Pero fue un tema técnico Con Viola Davis De que yo estaba Haciendo la entrevista Y se metió Otro periodista O sea Fue como que Alguien más empezó a hablar Y salió en pantalla Y era como que ¿Qué país? Viola Davis Y se hace cara Así como Y yo No entiendo Pero Y empezó a hablar Y era como O sea Hubo una descoordinación técnica Y de ahí como que Se cortó ya Esto por ejemplo Nunca salió al aire Nunca pudo salir al aire Y también me ha pasado Hacer entrevistas De que hago la entrevista Y la película Nunca se estrena Por temas comerciales Por temas comerciales Nunca llega El distribuidor Recibió no traerla Y es como que Oye pero Me preguntaba eso Porque claro La agenda sin escape Este Hasta ahora trae Los estrenos Completos del año Bueno Ya no la hacemos No la hacen hasta ahora Sí Pero hasta Antes de la pandemia Sí Traía los estrenos del año Y eso no era un riesgo O sea Digamos Hay un competitive Se dice Hay el calendario Pero O sea Está escrito sobre piedra Que todo ese perro se estrena O podía Sí puede pasar Que algo A última hora no llegue O que cambie fecha Claro Entonces nosotros siempre poníamos Un disclaimer Porque la agenda Se producía un año antes Claro Entonces obviamente No puede ser tan pitonizo Para saber ¿Por qué dejaron de hacerla? ¿Por allá temas digitales? Por la pandemia se paró Y de ahí ya No hemos vuelto a retomar Estamos ahí viendo qué hacer No sé si hacer un producto igual O darle la vuelta Pero te encantaba Te encanta la agenda Te encanta Y a mucha gente Nos la sigue pidiendo No yo sé Por supuesto Pero es un tema Al que le tenías cariño Sí Lo hicimos bastante Desde el 2013 Creo que fue la primera Y todo lo que sea creativo Y hacer cosas nuevas Y ese estímulo de crear algo A mí siempre me gusta ¿Te has tomado fotos? ¿Te tomas fotos con los famosos? ¿O es un protocolo que...? No suelo tomarme fotos En los yankets por ejemplo En los yankets ¿No? Porque A ver Aquí me he creado Máximo No Dispara por favor Pero cuando estás En esa situación Casi que estás como que De igual a igual No puedes bajarte Entonces tú le pides una foto Te quedas como fan Te quedas como fan Pero si estás en un evento Como que después hay un cóctel O después estás en una cosa Más social y más relajada Por ahí que sí ¿No? Y también depende De la disponibilidad del actor Es muy gracioso Lo que te voy a decir Porque En este evento Que te conté Will Smith Es una cosa que hacía Sony Music Y lo hacía todos los años ¿Ya? Durante un buen tiempo Lo hacían En los dos Sony Music Pero me hicieron Sony Pictures Ah, por un nuevo película Claro Era Agarraban todos sus estrenos Del estudio Y agarraban El Ritz Carton de Cancún Los cerraban Los llevaban Llevaban invitados Y llevaban a todos Sus actores Que tenían películas Ese año Todos metidos en el hotel No entraban Y salía nadie Era completamente cerrado ¿Con qué objeto? Camaradería Acercamiento Y hacer Era junket Ah, de Ah, claro El hotel lo convertían En un set Pero era un evento social también Social porque en la noche Había cocteles Claro Ah, pero era básicamente Chamba Sí, era chamba No es que te tiraban Un fin de semana Con la gente Por camaradería Por la cena No, no, no O sea, era mita a mita Claro Y qué pasó ahí con las fotos Entonces, al comienzo Era Un papel así como el tuyo Un contrato No podías tuitear No podías tuitear No podías postear En Facebook Ellos te mandaban las fotos Tú no podías tomar fotos Y publicarlas Toda una cosa así Oye, pasó el tiempo Y ahora es al revés Ahora te piden Y usa este hashtag Y no te olvides de tomar la foto Y puedes compartir Todo lo que quieras Y no te olvides de subir esto Y hacer el challenge De no sé cuándo Es increíble Las épocas cambian Porque lo que antes Era prohibidísimo Tomar una foto Ahora buscan eso Ahora te piden Que lo haga Se amplifica por la red Pero déjame entender Lo anterior Este Para quien no lo entiende También de repente No está en el medio Cuando estás con Harrison Ford Con Scarlett Johansson Hemos dicho que no vamos A hablar de Harrison Ford Ah, perdón Cuando estás con Samuel L. Jackson Ya Y te mueres De ganas de pedirle una foto Porque tú eres fanático Pero Esa posición en la que estás De poder O de estatus Es casi de igual a igual Y el actor El artista percibe eso Y cuando le pedís una foto Te vas a rebajar Entre comillas A un fan Y vas a incomodarlo un poco ¿O no? No sé si incomodarlo Pero No queda tan profesional Como quedaría sin foto Claro Y además También depende de la dinámica Porque si la entrevista Fluido monstruo Y te has reído Y has sentido esa onda Relajada Y tú has sentido honestamente Y a ti te debe haber pasado Cuando un entrevistado Ha estado muy cómodo contigo Sí, claro Entonces Como que Normal Sí, normal Entonces se da la Oye Oye una foto No sé qué Ay, ya chévere ¿Entiendes? Entonces ¿Entonces tienes? Tengo el claro Sí, tengo fotos Con estrellas Apólicas, claro Qué lindo ¿Selfies así últimamente? Sí, con Mark Hamill Me tomé una Que obviamente Yo soy súper fan de Star Wars Entonces fue increíble Conocerlo Y aparte aprendí muchísimo De él Porque pasamos todo un día Juntos Y sí ¿No? Y me gustó Entonces sí Hay momentos donde sí Provoca Pero normalmente No suelo hacerlo Es muy interesante Porque este protocolo O acuerdo tácito El otro día estaba Christian Mayer Acá Y le recordé un historio Que contó en Bailey Que en Argentina Se encontró Eli Marisol Con Robbie Williams El cantante Y no pudieron evitar Acercarse a decirle Oye, somos fans Te felicitamos Actores de Perú Que no sé qué Y Bailey dijo Te tomaste foto No, no Foto no le pedí ¿Por qué? No, porque cuando ya Estás a ese nivel O sea, no quieres Como que lo puedes incomodar Es mejor quedar chévere Porque ahí le debe pasar Todo el tiempo Totalmente Todo el mundo quiere Una foto con Christian Mayer Es como que Y contigo también Pero creo que es algo Que solo los famosos O los medianamente famosos Entienden Que hay este acuerdo Tácito No escrito Que entre famosos Como que lo más cool es Saludar Tranquilos, sí Y hay otra cosa Que nunca hablo en una entrevista Que me parece interesante Te voy a pasar a ti también Este Tú eres Bruno Pinasco Imagina que yo tengo La mitad de fama que tú Y nos encontramos en la calle Y yo no te conozco personalmente Ni tú tampoco Pero tú sabes quién soy yo Yo sé quién eres tú Nos saludamos Sí, claro A mí siempre me pareció loco eso ¿Por qué? Porque es un nivel de fama En el cual No lo conoces personalmente Pero como ambos saben Que se alucinan mutuamente Claro Bruno Luis Carr Lo cordial es saludarse Claro, claro Siempre me ha parecido mejor ¿A ti no? ¿Te parece? Sí, sí, sí O gente que de repente Ves y sí es Y tú mismo Ves a la persona No te digo como admiración Pero te gusta su chamba Claro, claro Y lo saludas realmente Como en necesidad de entusiasmo Ay, qué paja Qué lindo conocerte No sé qué Sí, me ha parecido mil veces Yo recuerdo una entrevista Con Ricardo Bedoya Donde No sé si criticaba Pero amigablemente Te preguntaba Oye, ¿por qué no preguntar Otras cosas? Claro ¿Te acuerdas de esa entrevista? Sí, sí Un montón de años Un montón de años Este Que es algo que los cinéfilos más duros De repente se preguntan ¿No? Y el tema es que claro Uno está ahí Circunscrito a la película Básicamente A promocionar la película Y además porque Ricardo toda la vida Uno es un intelectual absoluto Y un conocedor del tema Pues este Gran profesor Gran profesor y todo Entonces su ángulo de visión Es completamente diferente ¿No? Nosotros somos un programa comercial Que prácticamente Que disfruta del cine Como entretenimiento masivo De comer canchita De pasarla genial De emocionarte De asustarte Y orar Y todo eso ¿No? Entonces siempre ha habido El ángulo de ir por ese lado ¿No? Pero ambos los unen Que los apasionan el cine Como nadie Con los directores Por ejemplo Sí me ha pasado De hablar cosas De repente más técnicas O cosas que yo Yo soy productor también Entonces me interesa saber Entonces preguntarles Cuáles son sus procesos Ese tipo de cosas ¿No? Entonces con los directores O los productores De repente sí he sido Un poco más técnico Porque a veces Me jala también ese lado ¿No? ¿Alguna vez sentiste Una especie de riña O rivalidad Entre tu programa Y el de Ricardo? No jamás 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 porque de verdad Hay universos diferentes Totalmente diferentes Primero que nosotros Desde el día uno Decidimos que no íbamos A hacer crítica Nosotros no somos Un programa ni de análisis Ni de crítica Que sí era lo que Hacía Ricardo Claro, claro, claro Entonces era como que Paja porque tenías Como que los dos universos ¿No? Me encanta Y tú para lograr todo eso Tuviste una hada madrina ¿Cierto? Para lograr la primera entrevista Sí, Marielena Malca ¿Por qué la recuerdas Con tanto cariño? Porque cuando yo era Pues un mozalete Cinéfilo Geek total Todo esto Ahora De repente No quiero decir Que sea fácil Pero como creo yo Que el espectador Se ha acostumbrado Totalmente A que el acceso sea No es fácil Pero más común Los influencers Los influencers Han democratizado Popularizado Que el acceso sea Mucho más fácil Claro Entonces este Pero a finales De los 90 Este La industria internacional Era prácticamente Inalcanzable Entonces este Yo pues trabajaba Detrás de cámara En muchos programas Y siempre en todos los programas Que hacía Trataba de meter Un poco de cine Con trailer Detrás de cámara Que no sé cuándo Entonces Marielena Malca Era una de las Genes de publicidad De United International Pictures Que en ese momento Era la distribuidora Más poderosa del Perú Porque tenían Los derechos de todos De Disney De Columbia De Universal De Paramount De MGM Los únicos Que estaban fuera de esto Era Warner Brothers Y 20th Century Fox Todos los demás estudios Los manejaba Uype Wow Entonces este Entonces ella vio en mí Ese entusiasmo Y Y Pepe Luturi Lamentablemente Ya se había ido Y en esa época Verónica Young Estaba haciendo una chamba Muy paja Y muy fuerte En América también Pero siempre era Ellos querían como Tener un backup Por si acaso O abrir el abanico Para que más medios Puedan cubrirlo Entonces ella siempre me decía Oye si eventualmente Se logra una entrevista Te gustaría ir No sé qué Entonces yo obviamente No sé qué Me tienes que preguntar Obviamente que sí La primera fue a James Bond La primera fue a Pierce Brosnan Por James Bond Pero desde que me lo dijo Hasta que sucedió Pasaron como cuatro años ¿Qué va a ser? ¿Por qué? Porque no se daba Me decía Oye posiblemente Va a salir esto Y no salía O sea para cada película nueva Para cada entrega Que no entiendo Claro pues Porque ella decía Vamos a estrenar No sé Misión Imposible Con Tom Cruise Ah no te lo prometió Con Pierce Brosnan Sino que te lo prometió Varias veces Muchas veces Con diferentes películas Ella me iba como calentando Y me iba midiendo Y aparte obviamente Yo iba viendo mi chamba Este que yo O sea en esa época No era nada O sea no Era un asistente de producción Que ayudaba a promocionar Las películas ¿No? ¿Y por qué crees que no se daba? ¿No había campo para Perú? ¿Estabas esperando Que crezcas más? Perú no existía en la lista Para empezar Perú no Cuando tú veías Los volúmenes de taquilla No meritaba No meritaba Tener el gasto Porque ¿Qué cosa es el gasto? Tienes que Pasajes, hotel Toda la logística De cámaras De estudios Que obviamente se diluye Entre varios presupuestos De marketing Pero es un tema complejo Porque Cada película Tiene un presupuesto De marketing Y cada distribuidora Y cada país Literal Y cada país del mundo El estudio general Vamos a decir Warner Brothers Les asigna Pequeños presupuestos De marketing Para que promocionen La película Entonces A Perú pues le tocaba 0, 0, 0, 0.1 Le decía Gastar y mandar Una persona Mejor gastamos Mejor esa plata La gastamos En poner más paneles Por todo el Perú Que va a ayudar A la taquilla De la película ¿Y la situación Digamos de taquilla económica ¿Fue cambiando? ¿Fue mejorando? Fue cambiando Porque cada vez Empezaron a aparecer Más pantallas Más cines Y hubo Y de pronto Hubo un boom De pantallas Además algo que Es inaudito No termine de cuajar Es que sigue habiendo Ciudades en el Perú Que no tienen cine ¿No? Lo caso Y eso es Impensable Entonces Y estoy hablando Casi comienzo Desde el 2000 Claro Había ciudades enteras Donde no había cine Entonces Eso repercute En la taquilla Y eso repercute En la presencia De Perú En el cuadro De Latinoamérica Pero ya ha cambiado Eso Menos mal ¿Estuviste nervioso En esa primera entrevista? Sí, claro ¿Cómo se manifestaba? ¿No podías dormir? Dentro de todo Años antes Yo ya había hecho Yankees No sabía que se llamaban Yankees ni nada Pero ya había hecho Entrevistas Con estrellas De Latinoamérica ¿Para? Entrevisté a Shakira Enrique Iglesias ¿Para el programa? No, no, no En esa época Yo trabajaba en América Y América Siendo el monstruo Que siempre ha sido Tenía acceso Con cosas de Televisa Y todo Entonces me mandaban A mí como reportero Hacer entrevistas Que después ellos ponían En sus programas Espectáculos Y todo ¿Fuiste a la casa de Shakira Con Carlos Galdós? No Eso fue en Miami En su casa Era en el hotel De Emilio Estefan Y te mandaban Como reportero Y era formato Yankees Solo que en ese momento Yo no había asimilado Que ese era el formato Y aparecía esto en cámara Todo Te ponchaban O sea, ya era Bruno Pinasco Sí, pero no existía Sin escape Ni nada O sea, ya tenías Como una especie De calentamiento En lo que eran Entrevistas con famosos Pero en castellano Que es totalmente Diferente en tu idioma Manejar la situación Y otra cosa Sentarte en Beverly Hills Con una estrella Hollywood Hacer una cosa en inglés Entonces eso Eso es lo que más Me daba ¿Cómo te fue en esa primera? Me fue bien De verdad que Siempre le agradezco A Peter Rosa Porque fue muy paciente Jugó Siguió el juego No se puso en el plan De Tú para acá Y yo acá La remó conmigo Digamos Debe haber dicho De dónde han sacado Este niño Que me han puesto acá Pero Pero sí Esa entrevista Y la que le hice Russell Crowe Por gladiador Fueron las que me abrieron Las puertas después Porque aparte Con gladiador Ocurrió que Todo el mundo Conoce quién es Russell Crowe ahora Pero en esa época Nadie sabía Claro, era mascaleta Y además Una película De gladiadores O sea Eso es de los Años 50 Y ya fue Y sin embargo Se convirtió En una super película Ahora Lo que hablas Es maravilloso Y ha impresionado A peruanos Digamos Durante décadas Pero Cambiando radicalmente De tiempos Ahora en el tema De influencers Que entre comillas Cualquiera Cualquier chico Con medio millón Un millón Las distribuidoras O las productoras Lo mandan A entrevistar famosos ¿Te mueve el piso eso? Digamos ¿Te molesta? No ¿Nunca te ha generado Inseguridad? No, no, no Porque yo soy Muy confiado En mi trabajo siempre O sea Yo sé el talento Que tengo Y conozco Mis potencias Y mis debilidades ¿No? O sea Lo tengo clarísimo Este Lo único Que yo Como que pido Y me gustaría Es que si hay Un poco más De preparación A la hora De enfrentarse A este tipo Como tú dices tú Hay temas de protocolo Hay temas de Finalmente Muchos de estos chicos Hacen el trabajo De gente Que ha estudiado Cinco años O más en la universidad Carreras de periodista O de audiovisual Y todo ¿No? O que como comunicadores Son formados en la cancha Y tienen cierto criterio Para abordar algo Y vemos cosas que Entonces a veces Eso es como que dices Me gusta Porque hay gente muy talentosa Y ahí Si no tiene nada que ver Si has estudiado O no has estudiado Hay gente que es muy talentosa Igual Pero lo que Lo que A mí Porque yo ya Bueno Tengo otra Otra He ido madurando Y creciendo Las No solo acá en el Perú Sino las personalidades digitales Cuyo todo Universo digital Está centrado en el Yo, 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 yo Son las que menos me gustan A mí tampoco ¿No? Cuando es yo digo Yo fui Yo entrevisté Yo hablé Yo fui Yo viajé Yo conocí Yo dije Deja de ser el protagonista El protagonista Y comienza a ser El mismo influencer Cuando es más paja El comparte conmigo O te muestro O si te equivocas En algo Lo compartes Pucha No sabes lo que me pasó No sé qué Esas ganas De compartir Las experiencias Me parecen más pajas Tú haces muy bien eso Como que eres un conducto Muy, o sea Tienes una gran presencia Pero finalmente Siempre el protagonista Es Claro El artista ¿Alguna vez te sentiste Movido o inseguro Por la aparición De las redes sociales? YouTube Facebook No Nosotros fuimos Uno de los primeros programas En tener redes Fuimos el primer programa De América En tener canal de YouTube Y tener Facebook Por ejemplo Y nos decían Para qué hacen eso Si no sé qué Si eso El YouTube Es competencia De la televisión Y fuimos El primer programa En hacerlo Nosotros O sea Para nosotros Es una ventana más ¿No? Es un medio más De llegar a la gente Obviamente Seguimos siendo gente De televisión Con nuestra mentalidad Y nuestra estructura De trabajo De televisión Que a veces Es difícil Entender los algoritmos De TikTok Y por qué Unas cosas funcionan Más que otras ¿No? O sea No somos No tenemos esa Sensación Que tienen los chivolos De repente Para mover sus redes Y sentir O sus estrategias ¿No? Hay que publicar Hasta ahora Porque a esta hora Tengo más reach Obviamente En mi equipo Tengo gente De todas las edades ¿No? Hay veinteañeros También que Que manejan Más de eso Que nosotros Pero Nos parecen Nuevas ventanas En las que Podemos llegar A la gente ¿No? Pregunta total De Nerd ¿Tu empresa Hace el programa Es una coproducción Con América ¿Cómo se divide esto? Nuestra empresa Se llama Flashback Producciones Y sí Es una coproducción Con América Y además Es una empresa Que terceriza A otras Para otras cosas también No solo para América Sino Hemos hecho comerciales Eventos Me encanta Todas esas cosas Yo vivo obsesionado Con la preservación Del archivo Este Fílmico Televisivo Digital De libros Revistas Y siempre le pregunto Esto a gente Que hace algo como tú Si tú quieres ver Por ejemplo Esa entrevista A Pierce Brosnan De hace 18 años ¿Cuántos años tienes Cinescapa? Más 22 Esa entrevista Fue antes Cinescapa Ah Año 99 ¿La tienes? Sí ¿En tu oficina? ¿En tu casa? ¿En la prueba? Está todo digitalizado O sea Tú en cualquier momento Me parece increíble Creo que eres la única persona Que me ha respondido que sí Si quieres ver cualquier episodio Específico De Cinescapa El año 2005 Porque me da mucha ternura Ver el Puedes Sí No te digo el 100% Ajá Creo que a partir de que estamos en YouTube Del 2008 Ya está todo en YouTube Y nosotros hemos tenido dos etapas Porque tenemos un punto de quiebre Porque lo que menos tenemos acceso Es nuestros primeros años Porque es la época de Panamericana Que es del 2000 al 2003 Entonces ahí tenemos algunas cositas Pero los programas en sí Se quedaron en el archivo de Panamericana Y no han tratado de rescatarlos A veces porque Hemos tenido buena relación con ellos Entonces a veces Cuando hemos necesitamos pedido Y por ahí nos han prestado Nos han copiado cosas Pero después Yo siempre he sido bien pesado Con mi hermano Sobre todo Para el tema de digitalización Que obviamente tiene un costo extra Pues no Porque son discos duros Y montones de vaina De preservar nuestro archivo No es la historia de la televisión Pero bueno La televisión no ha Buscado preservar O sea Nunca se le dio la suficiente importancia Y como un legado Porque volviendo a lo que te decía De mi mamá Que ve televisión española Tienen desde el día uno ¿Qué? Todo su archivo En España En España Sí, claro Y en la BBC de Londres Y en todos los canales norteamericanos Este Todo está ahí Entonces Para temas de documentación De investigación periodística O de simple entretenimiento Está Este Nosotros Lamentablemente Después de la dictadura militar Que el Perú Quedó detenido en el tiempo Y en la absoluta Totalmente obsoleto todo Cuando vuelve la televisión comercial En el 80 Estábamos tan micios Que no había cintas Entonces los canales de televisión Tenían que grabar Lo sacaban al aire Y ese mismo cassette Volverlo a usar Entonces borraban ¿Es un hecho? Sí Sí Se borraba lo que se había hecho Para volver a utilizar ese cassette Entonces no había archivo O sea No solo es que hay archivo Que está hongueado Inservible Sino hay archivo Que ya se eliminó Por completo El señor Cabello Que es un técnico querido De América Televisión Que trabaja desde la época De mi papá Mi papá en los 80 Es un programa que se llamaba El show de Rulito y Sonia Claro Queda un solo episodio Porque dice que este señor Lo guardó Para que no lo borren De toda la temporada Solamente queda uno Y de los programas ochenteros Quedan algunas cosas De los 80 hacia atrás Quedan fragmentos de cosas Y de los primeros años No queda absolutamente nada Qué tristeza Sí Hablando de hacer De hacer cine Tú has hecho una serie Esta sociedad Sí Con dos temporadas Sí Pero te encanta el cine Y tienes contacto directo Con actores Productores ¿Alguna vez soñaste O sueñas con hacer cine? Hay sentimientos encontrados ¿Por qué? Porque sí No Pero Pero Lo que pasa es que yo estoy bien Específico con mis gustos Y lo que quiero transmitir Que no sé si necesariamente Va a ser o muy popular O muy taquillero Lamentablemente en el cine Necesitas ser taquillero Sí o sí Porque uno es carísimo de hacer Dos Hay Hay mucha chamba en juego Y Entonces De repente Un poco más manejable Es los temas de Alguna producción para streaming O alguna serie O algo así ¿No? Pero escribes ¿Te gustaría elegir? ¿Producir? O sea Si hubiese como un genio En una jarrita Y te dijera Ya puedes hacer lo que quieras O sea ¿Qué te gustaría hacer? Yo tuve un proyecto Que no salió Pero que es un proyecto Que en algún momento Uff mira Estamos hablando hace ratito de eso Cuando América cumplió 60 años Yo le propuse a América Hacer una serie De los primeros años De la televisión En homenaje a los 60 años ¿Una serie documental? No Una ficción Ah una ficción Como Mad Men Como Velvet Como Las chicas del cable Ajá Una serie Con un grupo de personajes Que viven en esa época Qué lindas referencias Y es Cuando llega la televisión Al Perú Y esos primeros años Que fueron casi experimentales Con una onda Recontra nostálgica Con la música Y la nueva ola Y la gente vestida hermosa Y los autos Y toda la lima De los 60 Que era espectacular Pero carísimo Carísimo de producir Y además Por temas coyunturales De la época Como que No hubo la visión De decir Qué paja esto Vamos a hacerlo Entonces Mucha gente me miraba Como bicho raro Como diciendo Ay las cosas de época No funcionan Las cosas de época Son aburridas Las cosas de época No sé qué Y es como que A ver En el mundo del entretenimiento Hay tres bastiones enormes Que funcionan Y funcionarán siempre O sea Todo lo que es aventuras Game of Thrones Cosas espectaculares Todo lo que es terror Zombies Walking Dead The Laft of Us Y todas esas cosas Y la nostalgia O sea Si no No existirían cosas Como las chicas del cable Y este Velvet La señorita Maisel Que acaba de estrenar Entonces No me puedes decir Que esas cosas no funcionan Porque están ahí ¿Te molestó Que te choteen o no? No me molestó Pero me dio Como que Un poquito de Decir Pucha Cómo no la ven Cómo no Pero tienes Buenas relaciones Con el canal Sí Claro que sí Pero sí Fue un proyecto Hicimos incluso Un par de pilotos Y todo Pero en su momento No El proyecto no salió Y después Yo lo Lo quise convertir Ya no necesariamente Ligado a América Como canal Sino Como simplemente Una serie Una serie Cuyo universo Transcurre ahí Pero ya todo aficionado Así que bueno De repente en algún momento Se da ¿Tienes los pilotos? Sí ¿Puedo verlos algún día? Sí No me los pases Si quieres voy a O sea Ando hicimos un piloto Como un episodio Si no hicimos Como que escenas sueltas Van a ver Yo quería Como productor Mi inseguridad era Qué tanto nos podíamos Acercar a la época O sea Yo no quería Que la gente parezca Disfrazada Claro Que los vestuarios Se vean reales Que las pelucas Es toda una chamba Es toda una chamba O sea conseguir los elementos De época Las ambientaciones Aparte yo Hicimos muchas Este Mucho efecto digital Porque Esa Lima Prácticamente ya no existe Entonces Hicimos toda una Vista de una ventana Donde se veían Los autos antiguos Y todo Era como que bien baja ¿No? Este Y se logró Salió bien bonito ¿Te consideras workaholic? No ¿Apasionado por tu chamba? Apasionado sí Sí Pero no O sea La cosa es que hago esto Hace tantos años Y desde niño Que ya Está incorporado en mi vida O sea Nunca he sentido Como un trabajo ¿Sientes que has dedicado Tu vida a tu chamba? Sí ¿Y eso ¿Cómo te hace sentir? Normal Normal Yo Para hablar un poquito de mí Yo he hecho lo mismo Durante mi vida Y en los últimos años Siento que Me he perdido a veces De experiencias Que tienen la gente Como muy corriente Que yo por estar Encerrado a mi burbujita Que es lindísima Me he perdido Estoy como recién A mis 41 años Retomando ¿Tú nunca has sentido eso? Sí Y sobre todo Porque casi Bueno Un gran pedazo De mi infancia Y toda mi adolescencia Ya me la pasé Un poco en este mundo Indirectamente Entonces sí Pues hubo cosas De la vida cotidiana O la vida normal Que odio la palabra normal Pero bueno Para usarla Común o convencional Exacto No viví Entonces sí Y una vez que empecé A trabajar Me apasionaba tanto Y me divertía tanto Que para mí Lo que más quería hacer Era esto ¿No? Yo todo el día Pienso en esto Claro Y mi cerebro La parte trasera Mi cerebro Siempre está pensando En qué episodio grabar Dónde grabar Estoy tomado por esto Porque más que mi chamba Es mi pasión Claro Pero además Nuevamente O sea Si tú pones una balanza La vida convencional O esto Por más que hayas extrañado cosas Me encanta esto No lo dejaría Pero sí quiero comenzar No sé si tú Como que a incorporar Pequeñas cositas Que siempre vi con lejanía Y era como Ah Yo tengo la habitación De Henry Spencer Y ahora es como Ah Pero también es paja eso Claro Y me lo privé O no sé ¿Tú nunca has sentido algo así? Sí O sea Yo nunca he tenido Una vida convencional Porque Desde que yo trabajo Bueno Ya sabes que trabajo Pero antes Indirectamente por mi papá Que mi papá pues También pues Hemos vivido Yo he vivido indirectamente También su fama Y su éxito televisivo Entonces Nunca mi vida Ha sido convencional Prácticamente en nada Entonces Ya como que digo Bueno Esto es lo que Lo que vivo Lo que soy Lo que me toca Y no Trato de no hacer esos ejercicios De Ay ¿Por qué no viví esto? Por ejemplo Yo no fui a mi viaje de promoción Yo tampoco Porque Había grabaciones Y no me podía mover de Lima Porque tenía que ¿Pero grabaciones de qué? El programa que hacía mi papá Yo trabajaba con mi papá Ya desde esa época Yo ya estaba metido en el Pero ni para darte Un pequeño break Por viaje a promoción Sí me lo podía dar Pero yo mismo decía Tengo que hacer eso Porque Vamos a Yo no fui porque Sentí que no lo iba a pasar muy bien Y preferí que Tú eras Definitivamente bueno Como yo Tú eras de los nerds Del salón obviamente Soy ¿No? Hasta ahora me dicen así Pero no lo ibas a pasar bien Porque Los otros se iban De juergón desmedido Y Porque no lo sentí Claro totalmente Y no eres tú No Hasta ahora Este Pero viéndome para atrás O sea No sé No sé si Hubiese sido Pajair O sea Me perdí esa experiencia ¿No? De repente me cuidé a mí mismo No sé Pero sí Yo tampoco fui Este ¿Alguna vez has tenido Una crisis Personal Laboral Donde dices Pucha ya muchos años Esto ya O nunca Sí Pero más que nada Es un tema de agotamiento físico Ah No mental No Bueno Está relacionado Porque obviamente yo Igual que tú Este No trabajo con libretos Ni con guión Entonces Esa Exigencia De la elocuencia Y de atinarle Y de darle al punto Y ser divertido Y ingenioso Y todo Es un desgaste Neuronal fuerte Que desgasta un montón Entonces Este Antes de la pandemia Mi ritmo era Espeluznante O sea Yo era Y de vuelta No paraba en Lima Mis amigos y mi familia Ya no me decían ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viaje? Sino me decían ¿Hasta cuándo te quedas? Porque todo el tiempo Viajes de chamba Viajes de chamba Era así Entonces Mis crisis Y mis bajones Empezaban tipo En septiembre O octubre ¿Por qué? Porque ya venía Con todo el año encima Entonces Estaba agotado Y la tenía que remar Y encima Lo que para muchos Es épocas de relajo Y de disfrute Que es época navideña Diciembre Para nosotros Era peor Porque el canal Nos pedía Dejar programas Adelantados Entonces Yo tenía que Grabar el doble De programas Para poder Y encima Que Está mal que lo diga Pero Vamos a decirlo Súper egoísta Por ahí llegaban Auspiciadores Que querían entrar Al programa En enero Entonces La mayoría De programas En enero Se van Dejan programas Grabados O simplemente No trabajan Y tienen todo El mes de enero De vacaciones Nosotros no El 6 de enero Íbamos a piciador Así que Hay que grabar el programa Entonces era como que Mis únicas vacaciones Era la semana de navidad Y un poquito De los primeros días de enero Y de ahí vuelta Al ritmo Entonces Ese agotamiento físico Sí me pesaba Pero la pensaste Dijiste Pucha quiero tomar Unas vacaciones Quiero retirar ¿Algo? ¿O siempre te das Andimos a ti mismo Y seguidas? Siempre he seguido Y cuando ya Realmente el tema Era que No me aguantaba Ni yo Hablaba con mi equipo Y le decía Por favor Niston Que sea dos semanas Por irme a algún lado Y no hacer nada ¿Y los viajes Es que siempre Las distribuidoras Te ofrecen viajes Y literalmente Podrías estar todo el año Con viajes Y nunca dices que no? ¿Tanto así? Lo que pasa es que A ver Volviendo al flash Para que te hagas un ratito ¿Te acuerdas que te hablaba De que el Perú no existía Y que no estábamos en nada? Entonces cuando empezaron A aparecer las oportunidades Tenías que Yo decía sí a todo Lo que venga yo iba Porque estábamos Sembrando la relación Lo rico igual o no? No claro Yo feliz Claro que sí Pero cada viajecito A Los Ángeles Son ocho horas de vuelo A Nueva York son siete A veces me tocaba Londres Que esas horas son doce horas Cada viaje Como desplazamiento Ya un agotamiento No es que llegues Eh Llegas como Y además Son viajes de dos noches ¿No? Son ir de vuelta Y de vuelta Y de vuelta Y de vuelta Entonces este Monstruo A mí me encanta viajar Me encanta no sé qué Y todos esos primeros años Era increíble Pero ya pues uno se va haciendo Grande también Físicamente Como que Ahora ya estamos en épocas De Zoom de repente Pero antes En los años previos A la pandemia Viajabas con mucha regularidad O ya decías más no? Ya nos pusimos un poquito Más selectivos Pero igual el ritmo Era fuerte Porque no solamente Son los viajes De las películas Cubríamos todas las convenciones Que el Comic Con del San Diego El Comic Con de Nueva York Este El Celebration en Miami O en Londres O donde sea Y más tech Acuérdate de tech La convención de tecnología De Las Vegas La convención de tecnología De Berlín A veces nos hemos ido A la de Tokio Y así Era como que Si no era por un lado Era por otro lado En tantos años Este Sin escape Me imagino que han pasado Por picos de rating Y bajas de rating Y por No sé Crisis de rating De repente ¿Cómo has luchado? ¿Qué has hecho tú Para lidiar con esa frustración? No suelo Fijarme mucho No suelo O sea A veces pregunto ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la audiencia? ¿No te fijas mucho? No, no soy de los maniáticos Que está viendo Al día siguiente Chequeando El minuto a minuto Y gritándole a la gente El minuto a minuto No sé Aparte porque el programa No es en vivo Entonces este Pero si hay minuto a minuto Al día siguiente O sea Te llega un minuto a minuto Al día siguiente Claro Sí Y aparte En 23 años Que tiene el programa Hemos pasado por varias generaciones Entonces Es como que Esa lucha de cautivar A la nueva audiencia Mantener a la que está Y ese tipo de cosas ¿No? El lenguaje Cambia también Y las preferencias Cambian también Ahora con el tema Del streaming Nos ha dado Una nueva viada Porque el público Tiene interés En otras cosas En otros productos En productos que son populares Pero que ya no necesariamente Están bien Hace años Que nosotros decidimos Mantener el nombre Cinescape Porque es un nombre Clásico o conocido Pero variar Pero no necesariamente De ser cine 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 ¿No? ¿Y en época de redes Sientes que justo en esta época Llegas a menos chivolos Que los que por ejemplo Llegaban los noventas O los dos mil O sea que los chivolos Están en otra cosa Claro Que no es televisión Nos ve gente Veintiañera Pero ya veintiañera alta ¿No? Como que chivolos Chivolos De repente ya no tanto ¿Te hace sentir mal eso? ¿O no? ¿No te gustaría también Llegar a todo tipo de público? Pero algo que no haría Sería tratar de forzar A chivolarnos De alguna manera O cambiar de nuestro lenguaje Para cautivar Eso A veces Justo el otro día Tuvimos una reunión Para temas de digital Y era como ¿No? Sabes los algoritmos Y los resultados Porque ahora en digital A diferencia del rating Que hasta el día de hoy Siglo veintiuno Sigue siendo especulativo Es a lo que me vuelan los esos No sé cuándo van a traer Un sistema real de medición Cuéntame por qué ¿Por qué es especulativo? Supuestamente hay tanto Número de cajitas Conectadas a tantos televisores Sí, y te dan un promedio Te dan una referencia Y te hacen una escala De posibilidades de audiencia Ah, no es científico Así preciso ¿No? Y en cambio en lo digital No Esta es tu cifra Estos son tus views Esto es lo que Proporcionada por la propia Plataforma además Claro Sí, entonces El rating sigue siendo Un albur ¿No? Los sistemas socioeconómicos Tampoco son exactos Porque el AB No es realmente el AB Sino es más tipo Una clase media ¿No? Entonces es una foncera Que de verdad Que no termino de entender ¿Alguna vez has tenido miedo De perder vigencia? Sí Por el sentido De que Creo en el trabajo Que hacemos Y es baja Que sea compartido Y visto Pero como te digo Esos temas de ego De quiero estar en la foto Siempre Hace tiempo que no lo tengo O sea que no No es que ¿Lo tuviste? Lo tuve un poco al comienzo De decir O sea De sentir que Las cosas estaban funcionando Y que era parte del Pero nunca Pero nunca en un nivel así Yo, yo, yo Quiero sentir Pero Ponte Acabas de ganar un premio de luces Por cuarta vez Según la Wikipedia Porque te pregunté el otro día ¿Dónde te acordabas? Pero sigue siendo Bruno Pinasco Y el otro día un amigo Alguien me dijo Oye, gano Bruno Si Bruno nos dio competencia Estás tan insertado En la cabeza ¿Entiendes? O sea Sigue siendo Fucking Bruno Pinasco Y eso no cambia ¿Alguna vez sentiste que Podías perder eso O estaba cambiando O tu competencia? No Es que no tengo esa sensación De celebrity rockstar Pero no es por celebrity rockstar No es que uno tiene una posición Y lo que pasa regularmente En el tiempo de la música El cine La televisión Es que a veces Esa posición Va bajando Claro Pero es inevitable Va a pasar Pero no sientes que ha pasado hasta ahora Yo te siento Es que no pienso en eso Qué lindo Mejor no pienses en esas cosas Sí, o sea Inevitablemente va a pasar Porque obviamente A mí me encanta mucho ver Biografías de actores antiguos En YouTube hay un montón Pero los actores Estoy hablando de estrellas De Hollywood Que ya cuando están viejas Y los entrevistan En los 70 Hay un programa Un pata que se llama Crowbet Creo que es su apellido O Calvet Calvet es su apellido Que te las recomiendo mucho He entrevistado a toda Betty Davis ¿Cómo se llama el programa? El show de tal No sé cuánto Calvet Clarvet O Calvet Algo así Dick Cavett Ese Ese pata Entrevistaba yo con A John Lennon A todo el mundo Todo Hollywood ha pasado por él Pero ya viejos Cuando ya están en esa etapa De su vida En la que son leyendas Claro Y para mucha gente Es hasta un recuerdo Entonces es paja Yo los escucho Cuando me pongo a ver Qué paja la vida De esta gente En el momento en el que están Que fueron íconos Y que ahora ya están En el final de su vida Entonces uno aprende mucho A tener esa cosa De O sea uno no puede ser Norma Desmond De pensar que eres Una estrella fabulosa Y vivir recluido en tu casa Pensando que sales Y la gente te ama Y te adora Y eres este No Y ese tema De continuar en la lucha Sientes que lo has heredado A tu viejito Porque ¿Cuántos años es de tu papá? 80 Es del año 41 Ya 82 Soy malo en 80 Sigue vigente Y sigue chambeando Y sigue activo Este ¿Crees que es un gen De la familia Pinasco? ¿Crees que es parte De tu personalidad? ¿Tus hermanos son así? Sí Eh Sí Bueno Él es un apasionado Más que yo diría Porque él siempre ha disfrutado Mucho su trabajo ¿Más que tú? Yo creo que sí Porque Él le dice Hay que grabar Y es como que le alegras el día ¿No? Qué bonito Es como que Le apasiona Lo disfruta Y Y está siempre Así como un trooper Ahí en Lo que tenga que hacer ¿Nunca le has hablado de retirarse? Nada ¿Nunca dice esas cosas así? No Él dice Mientras lo pueda hacer Y mientras lo disfrute Y le divierta Pues él va a estar ahí ¿No? El nombre de su personaje Al fondo Y si te da Cierta curiosidad Por la Ese fue Gillo Gillo Por joder Es el payaso Por joder Bruno Picasso Bruno Picasso Aparte Gillo es amigo Tenemos un grupo Donde está metido él ¿Cómo se llama el grupo? Bueno Se llama Comic Con Porque fuimos con él a Comic Con Y ya se quedó el nombre Y yo lo fastidio mucho Porque él es de los que No le gusta nada Él es fan de todo Pero no le gusta nada Entonces yo lo fastidio Y le hago bullying por eso Porque Carajo ¿Qué dices que te encanta? O sea Al final dices que es una porquería No sé qué Y yo soy al revés A mí me gusta todo Cuéntanos quién es Para que no saben quién es Gillo Arrán Es el creador y guionista De Al fondo hay sitio Y también hizo De vuelta al barrio Hizo Mil oficios Todos los éxitos De la serie más popular Y es súper geek Y súper fan De la cultura popular Pero concretamente Star Wars Pero en general de todo Tiene una colección De figuras de acción Espectacular Y todo Alguien diría ¿Y cómo hace ese contenido Tan comercial? Porque tiene ambas facetas Claro Pero Tiene todo su equipo De guionistas Y son muy graciosos Y muy ocurrentes Y nos tratamos duro O sea Nuestro nivel de bullying Interno es duro O sea Nos sacamos la mugre Pero nos Nos vacilamos En el 2016 En una entrevista No sé si anunciaron O comentaron Que tenían como Un plan de hacer Las memorias De tu papá En un libro En la historia De la televisión peruana Y le dijeron Ya como casi Ya lo tenemos Sin plan Pero todavía no No ha salido Porque Mi papá Por un lado Como que lo quiere Escribir él De verdad De puño y letra Y nosotros le decimos Que no se estrese Por eso Porque hay formas De Una de las maneras De crear un libro En memoria Si es que Sea en formato Entrevista Es decir Que una persona Te entrevista Te saca toda La información Y se arma el libro Y la persona Obviamente Protagonista Aprueba O cambia O corrige Entonces ese era el tema Que él lo quiere Escribir de su puño Y letra Tiene tiempo Para hacerlo Tiene tiempo Pero obviamente Los procesos Son diferentes Va a ser una pieza Única en la historia O sea No existe una documentación Tan insider De la televisión peruana En registro Libresco Creo ¿No? Creo que no ¿Hay un nombre En tentativo? ¿Nada? Bueno Ya sé que he escrito Varias cosas Pero siempre le decimos Por favor ¿Varias cosas Para otro proyecto? No, no De este proyecto Sé que ya he escrito Varios capítulos ¿Los has leído? ¿Los has leído Algunos fragmentos bonitos? ¿De qué? Él es periodista Pues de profesión Yo sé De la católica Sí Entonces este Tiene su Su lado Pues así No poético Pero pues De estructurar Su historia Me encanta Siempre te vemos muy alegre ¿Alguna vez estás triste? No, en serio O sea como que También eres humano Como nosotros Y te frustras Te entristeces Tienes bajones Sí, claro Pues por supuesto que sí Pero no te gusta mucho Mostrar eso No, no soy mucho De Ni siquiera usar las redes Para Aparte tú Si te encuentras en la calle Y me preguntas ¿Cómo estás? Yo siempre te voy a decir Bien O sea no soy de los que Te cuenta todo su drama Y toda su vida Dos segundos Así de este ¿No? Porque Invades un poco Al otro con eso Pero hay gente Que sí es así Y ahora sí Hace poco Sí Le dices ¿Cómo estás? Y te soldaba La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe ¿Qué pasa eso? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces Uno tiene necesidad De Sí, pues de soltar Un poquito Sí No, yo no Yo soy al revés Este ¿Pero dónde lo derivas? ¿Escribes? ¿Fazas terapia? ¿Haces algo? No No De verdad Yo soy un loco raro Yo Porque Tampoco Tampoco uso Ningún tipo de sistema Recreativo Como algunos Colegas De que O fuman O se meten En moradas O esto Porque no Nunca he conectado Por ese lado Entonces no sé Mi derivación de estrés Me río mucho Es cierto Por ejemplo Habría estado grabando Y ahí llegó un punto En el que Estábamos llorando De la risa Por alguna soncera Con el equipo Con el equipo Eso es tan late night show Y pasa tan poco En el Perú ¿Sabes? Eso es algo que yo he protegido Con un celo increíble ¿Qué quiere decir? Mi sistema de trabajo Porque yo he estado En grabaciones Donde hay una tensión Y un odio Entre todos Sí, por supuesto Y ese productor Maldito que putea Todo el mundo O la conductora Que se cree Y bota gente Delante de todos Entonces Yo siempre le he oído ¿Qué es lo que estás hablando? No sé Yo siempre He oído eso Entonces Mi burbuja De trabajo es sagrada Y yo trabajo Como yo quiero A mi ritmo Y si estamos Hueveando Cada vez nos da risa Así se pasa el turno Sorry Pero Esa es nuestra manera De trabajar Y son amigos Y todo ¿Y cómo divides El tema de amistad Con el trabajo Si alguien se pasa? O sea A veces hay un riesgo Que cuando todos Son muy amigos La gente como No, o sea Hay sus puteadas también Claro Y sus exigencias Por supuesto Eso es inevitable ¿No? Pero ese ritmo Que se siente Del en vivo Mientras graban Es riquísimo Es real Es real Y además Como te digo Y ahora peor Que tenemos Nuestro propio estudio Que es nuestro El 100% del tiempo Peor pues ¿No? Aparte Estamos en un sitio Donde hay un supermercado cerca Hay un montón de restaurantes cerca Y estamos grabando Y alguien dice Hay que comprar unas papitas No sé cuántas Y van a comprar Y tenemos un Starbucks En la esquina Entonces a veces Yo digo Ya chicos ¿Qué le provoca? Vamos y compramos Bebidas Y te juro que hoy día Ha sido así O sea Si alguien extraño ve eso Dirá uno Que somos Sobre contra Poco profesionales Que el nivel de Maltidades Es extremo O sea Nuestro grupo de Whatsapp El nivel de stickers Es Me imagino De hecho Viendo algunos Algunos Este Segmentos de Cinecape Hace no sé 8 o 7 años Hay unas bromas Que vistas con los ojos De ahora Son políticamente incorrectas Exacto Pero bueno Perdón El humor A veces es así Ahora Este Hace unos años Anunciaste tu sexualidad De una forma La forma más cuidada Más A mí me Me impresionó mucho ¿Ah sí? Sí Nunca había estado así En mi vida Ya O sea Me pareció muy bonita Y cuidada Y respetuosa Discreta Este ¿Cómo decidiste hacer eso? Primero me dio mucha seguridad Yo soy muy amigo Bueno Como saben Bruno Ascenso es mi hermano Y lo quiero un montón Ha cumplido 10 años Con su pareja Sí Cumplió 10 años Lindo post Lindo son los dos Sí Con Adrián Este Entonces Y también soy amigo Ricardo Morán Y ellos Ellos lo hicieron en su momento Y como que me dieron La seguridad también Porque después hablando Ya en temas sociales Me dijeron Pucha Tú haz tu chamba La gente va Va Te quiere por lo que eres Por tu trabajo Y no va a haber problema Vas a ver tú tranquilo Y efectivamente ¿No? Eso como que me dio la seguridad De Y después Para ese post Era mi cumpleaños Y yo estaba en una reunión En mi casa Con mis amigos Que estábamos también Matándonos de la risa Escuchando música Tomándonos unos tragos Riendonos un montón Y yo le mandé Yo mandé a hacer la torta Pero no pensaba A postear nada Simplemente Le mandé a hacer la torta Como broma interna nuestra Y en mi casa La terraza está en el segundo piso Entonces cuando todo el mundo Estaba arriba en la fiesta Y yo bajo para subir la torta Y cuando estoy por subir la torta Dijo Ay me voy a tomar una foto Con la torta Entonces me tomo la foto Y digo Ay Es que a la mierda Y la subí Fue como que Tirar la flecha Y ya Y subí la foto Y subí a la fiesta Y nadie supo nada Todo el mundo se siguió divirtiendo Todo el mundo me rió Hasta que mis amigos Empezaron el posteo Y ahí mi amigo Adriano Canela Que lo quiero y lo adoro Vino y me abrazó fuerte Me dijo Que chévere lo que has hecho No sé qué Bueno y de ahí ya El texto muy corto y sobrio De visión propia Sí claro Fue lo que te acabo de decir Era tomar la foto Subirla Y subir a la fiesta O sea No hubo mucha cabeza No hubo mucha Mucha estrategia Digamos Claro No te van a hacer un posteo Largo Y explicativo Y celebratorio No Me pareció Ya que flojera Y cuando dices Que Ricardo Morán Y Bruno Ascenso Ya lo habían anunciado ¿Qué miedo sientes Que tenías tú Para tratar de no anunciarlo todavía? El estigma social No tanto eso Porque yo nunca Nunca he vivido Escondiéndome Ni aparentando nada Siempre Siempre he chocado Mi vida De verdad que Fresh El tema El tema es que Uno La relación con el canal Y dos La relación comercial Aunque suene tonto decirlo Pues yo tenía Yo era imagen De muchas marcas No suena tonto Es real Claro Entonces decir Pucha De repente no van a querer Que haga comerciales De tal cosa O que haga publicidad De esto O el canal Me diga Ay pucha No sé qué Más que nada Ese era mi duda Mi temor Y no pasó nada de eso No pasó nada Panasonic Que es una empresa Con la que yo soy embajador Hace más de 10 años Al contrario O sea Monstruo Empezamos a hacer O sea Siguió mi contrato Con ellos No pasó nada En esa época Estaba haciendo cosas Creo que con Movistar También Todo O sea No pasó nada Todo Todo Pero tú eres un caso Muy especial Porque la gente Te quiere muchísimo Entonces fue como Ah Qué chévere O sea Yo siento que La sensación fue Qué paja Ahora vas a estar No sé Se sentirá más libre O no sé Recibiste una crítica interna De tu familia O amigos O alguien No sé si por El anuncio Por la forma de O algo No Aparte yo creo que Creo que tampoco Fue una cosa Que sorprendió A nadie O sea Tú Una vez dijiste En una entrevista Hay mucha gente Que se pasa la vida Haciendo la finta Y tú no Pasaste la finta Pero jugabas mucho Al misterio Porque yo he visto Entrevistas donde Dicen Que la gente alucina Si estoy con un chico O una chica Pero siempre jugabas Como que al misterio Entonces Claro No creo que sorprendiste A muchos Pero Tal vez la imagen Que proyectabas Era que nunca Ibas a dar ese paso Sí Que me hubiese parecido Terrible ¿De verdad? Sí Desgastarte Conozco gente Que tiene hasta Toda una logística Detrás Para mantener Las apariencias Y es como que Uno que flojera Dos que desgaste De energía Y Qué manera de Tú mismo Ir drenándote Para mantener Debe ser sumamente agotador Sumamente agotador Pero bueno Cada persona es como esa Pero al mismo tiempo Dices Hay que tomarse el tiempo Para decidirlo Sí, claro Porque Nadie está en la obligación De Uno Nadie está en la obligación Por supuesto Tú puedes vivir Tranquilamente tu vida Sin decirle nada a nadie Y sobre todo Si eres una persona pública Tú marcas los límites Hasta Qué parte de tu vida Es pública Y qué parte no Yo creo que es importantísimo La gente que comparte Y expone mucho Tampoco estoy de acuerdo Con eso Porque yo creo que Sí tiene que haber cosas Para ti Que comparte Y expone mucho De su vida regular O en la comunidad En general de su vida Ajá Creo que siempre ¿Qué cosas por ejemplo Ves y tú dices Pucha O sea ya todo Desde los hijos Lo que come Lo que desayunan Lo que almuerzo Lo que viaja Lo que se compra Lo que ve Pero la gente La gente ama ese contenido Sí, yo sé Es lo caso Sí Yo creo que siempre Hay cosas para ti Siempre Enfrentes tú Y tu familia Que sea tuya Tus amigos Tu entorno O sea siempre tienes que tener Tu lado tuyo ¿No? Me parece importante Por lo menos a mí Si a la gente le sirve Abrir su puerta Y mostrar todo Si les funciona Chévere ¿No? Pero Esa torta Aún no la mandaste a hacer ¿Te acuerdas? Me la hizo Ignacio Baladán Que tiene una Una torta En la avenida de aviación Claro Que es pastelero Pastelero ¿No? Claro Y aparte somos amigos Y aparte nos veíamos En el canal Porque ellos hacían Su programa cerca Donde Al estudio Donde yo trabajaba Entonces le Vi una foto en Pinterest Y le dije Oye tú puedes hacer algo así Y me dijo Ya yo te la hago No sé cuánto Y me la hizo Y yo Qué increíble Ignacio Baladán Listo Preguntas sueltas Hay una anécdota Que siempre recuerdo Tu hermana fue a mi casa Una vez ¿Mi hermana? Sí Jorge Baso Alias Camote Camoteo Tinterío Por supuesto Miembro de la escena Subterránea Rockera Peruana Ahora David de Guacho Le decimos ahora Mira es una señora La retirada Camoteo Una vez me llama Con quien tengo Excelente relación Que forma parte De la producción De Cinecapes Me dijo Oye Estamos armando Un nuevo programa Que se llama Tech Eso se llama Año 2007 Es posible Yo acababa de salir Con mi canal Con el blog En esa época ¿La habitación De qué año es? ¿Desde cuánto? ¿Ahí comenzaba? Oficialmente 2 de febrero del año 2007 Pero el proyecto Inició un par de años antes Desde que nació YouTube ¿YouTube tenía cuánto tiempo En ese momento? Dos años Madre Lo caso Hay mucha gente ahora Que no cree Que hubo una vida Antes que YouTube Antes de YouTube Y me llama Camote Jorge Baso Y me dice Oye Bueno Ya habíamos tenido Este contacto inicial Tú y yo Porque te entrevisté En el cinematógrafo Barranco Fue mi primer episodio Y me dijo Oye sí Va a ir Podemos ir con la hermana de Bruno Somos un piloto Para un programa tecnológico Se llama TEC Y yo Ah buenazo Y vino tu hermana Y mi recuerdo Es que claro Tu hermana no tenía La cancha que tiene ahora ¿No? O sea Me recuerdo Una entrevista Bien tímida Bien tranquila Y de pronto Un par ¿Qué años TEC? ¿2010? 2010 Sí Unos años después ¿No? ¿Pero esa entrevista Salió sin escape? No, no Era una entrevista Me dijeron Que estaban haciendo pilotos Para TEC Ah, era para el piloto Sí O para los pilotos Lo que siempre le pregunto a Jorge Y nunca tiene una respuesta ¿Qué fue esa entrevista? No, no Este No sé dónde estará Pero ¿Existirá archivo de eso O ya estará borrado? ¿Existirá? No sabes No sé Puedes preguntar por mí ¿Por qué? Me encantaría verme Entrevistado por Kiara Pinasco Antes de su Éxito Claro, porque este comienza En el 2010 Pero Kiara ya me empezaba Ya me estaba empezando a ayudar A hacer cosas de sin escape Desde antes Como reporter O algo Como noter No, ahí me dijeron Para ese nuevo programa Pero también En esa época ya hacías Ya estabas como reporter de tele Haciendo cosas No, yo eso fue 2009 Un par año después Yo entro a Frecuencia de la Tienda En 2009 Por mi canal de YouTube Nunca me esperé eso Bueno, este Te escribo por WhatsApp Y te digo si hay manera De rastrear el archivo No, bien, preguntemos Me encanta Este Te provoca ir al cine Están dando los ojos del patíbulo Acá en el cine En el cine azul Mi papá No sé si quieres Te llevaba a ver películas Serias desde Chivón Sí Era muy loco mi papá En ese aspecto Porque era completamente Espontáneo Ir al cine con él Porque de la nada Pasaba por la calle Veía la cartelera Y decía vamos Íbamos al cine azul Que quedaba cerca De Panamérica A América Quedaba Quedaba Al cine Concorde Que quedaba También creo que acá En Petit Toars O por ahí No sé No está Petit Toars Por allá Este Está para allá Y Para allá Y En esa época No había cines Por nuestro lado Del mundo Entonces siempre había Que venir a Miraflores ¿Dónde vi bien? En Surco O en La Molina Entonces mi cine De infancia Era el cine San Antonio Que estaba en Benavides Y ya no existe tampoco O el Pacífico O el Alcázar A veces el Colina A veces el Romeo y Julieta Todos esos cines De esa zona En una época Para los más chicos No eran multicines No eran multicines Era una película Que se llevaba a veces Meses en cartelera Sí Eran salas de una sola película En cines enormes Bellísimos En el cine pacífico Era una belleza arquitectónica Espectacular Bueno Y de ahí Ir al cine con mi papá Y con mi mamá también Con mi mamá también Sobre todo A la matiné Donde pasaban dibujos animados Pasaban los Looney Tunes Todos los Mickey Mouse Y todo eso Entonces era paja Esta es la primera pregunta Que tenía en mi pauta Pero Que no la hiciste No Porque se me pasó Pero va a ser mucho mejor Bueno yo peor Que llegué y no sabía Que ya estábamos grabando Así que los primeros minutos Te he molestado por 16 años Por esa entrevista Pero por eso tú te has inventado No he inventado nada Pero escucha Me he dado cuenta de algo Me he dado cuenta de algo No das muchas entrevistas El otro día que Te metí micro en el comercio Ajá Sí Mi padrino Que no sé qué Hace 16 años De ahí comencé a decir Me iba a mi hija Te dije Pero yo nunca he visto entrevistas Y comencé a buscar tu nombre en YouTube Y no es que des muchas O sea no es que estés No te viste en ningún podcast Ponte de moda No das muchas No ¿Por qué? No sé Porque Por ejemplo Cuando hemos Cuando hemos estado En campañas de publicidad De algo Por ejemplo Cuando hacíamos la agenda Este tipo de cosas Ahí sí Ahí hacíamos muchas Porque obviamente Con la editorial Con Planeta Pues se buscaba Promover el producto Y promocionaba Entonces Recuerdo que esa era Mi época de entrevista Porque íbamos a todo Al comercio A la república A todos los radios Y un montón de cosas Y ahí obviamente Se hablaba de la agenda Pero se hacían entrevistas De otras cosas Entonces Esas han sido Mis épocas De más participación Pero después Como dices tú A menos que te inviten A un programa O algo muy específico Sí Pues no sé Pero por O sea ¿No te gusta mucho? ¿Te da flojera? ¿Te paltea? No Normalmente También tiene que ver Con la agenda ¿No? A veces no cuadran Los tiempos Porque de hecho Porque de hecho Durante años Nos hemos escrito Un montón Recuerdo Por Por También Por Facebook Por Twitter Por correo electrónico Por Gmail Tenemos hilos de correos Sí Una vez te pregunté Te dijo Y quiero que me recomiendas Una cámara Y me recomiendas A la Lumix Y dijo ¿Cuándo vienes la habitación? Ya quedemos Y nunca quedaba Entonces siempre quedó Ese bichito En mí De que no querías venir Pero eso Ahí sí te inventaste Totalmente Mi paranoia Y mi delirio de persecución Pero de ahí Este Bueno Le he dicho a Oscar Cojata Le he dicho a Jorge Basso Hasta Morán le has dicho Le dije a Ricardo Morán Claro porque En mi casa hicimos una reunión Mira este grupo Ahí está Ricardo Morán Ascenso Miguel Valladares Carlos Carlin Yo Y creo que había alguien más Y ahí Ja ja jiji Ja jiji Y ahí Ricardo me dice Oye que Henry dice Que no va Que no Que por qué lo chotea Que por qué anda Que su programa es monstruo Que lo haces pasar bien Y yo digo Pero yo te quiero Y últimamente por joderlo Comencé a decir en entrevistas Lo dije en entrevistas Con Carlos Carlin En Conero Entonces era como Pensaba que No querías venir Pero me sentí mal Al día siguiente Del comercio Cuando puse a empezar Pero en verdad No veo muchas entrevistas De repente es que no quiere Porque no le gusta No es su onda Pero Me gustó muchísimo Encontrarte en el comercio Ganador como siempre Que hayas accedido tan rápido Y yo pensé que me ibas a La clásica Que es que Ya te aviso Habla con No no Que me digas Que si después Oye mira Me ha surgido Un mañana Bueno hoy día Casi te choteo Ah porque hoy día No ha sido señor Este puntualidad Si Lo que pasa es que He tenido una semana Bien intensa de grabaciones Entonces Hoy día he grabado Dos programas En la mañana Y había quedado Con Gabriel a las 5 Y a las 5 Yo no estaba Pero quiero agradecerte Muchísimo Por venir Por estar acá Todos acá Te queremos mucho Te admiramos Eres una persona Oye La palabra Ejemplo Pero eres un entusiasta Que tú sabes Que la gente Te sigue Por tu Por tu ánimo Porque eres No sé Esta persona Es como Tu papá Vas a llegar De repente Te la da a tu papá Disfruto mucho Lo que hago No he perdido Trato de no perder El entusiasmo Ante nada Por eso Cuando te decía Que yo festivaba allí Yo era por eso Porque a mí me gusta todo Yo me siento ver algo Y disfruto Y me río Y no veo algo Que no me interesa Por más que sea La más tendencia Del mundo Si es algo Que no me da la atención O me va a bajonear O me va a poner triste O me va a poner ansioso No lo veo Y ya está Y no me importa Así que Trato de no perder El entusiasmo Gracias por estar Y ojalá que la próxima No sea dentro de 16 años Hagamos una Cada unos años Un reencuentro Tú tienes 41 Tú tienes 48 48 Hagamos una Hasta el cumple 50 Claro, lindo O sea, el próximo año Qué loco Ah, este año cumple 49 Claro Primero de diciembre Sí Tú Yo 42 en octubre ¿Te sientes bien Con tu edad? Sí ¿Tú no? A los 40 me viene una crisis ¿A ti no? No Escúchame Tú eres señor perfección Quisiera tener tu Hice una fiesta buena De la fase genial ¿En dónde? Con la terraza de un amigo Pero así Super fresh ¿Por qué en la terraza de un amigo No en tu casa? No sé Porque me la organizaron ellos Y yo Hay que hacer algo Que son tus 40 No sé qué Y yo Vamos allá Vamos a ver Y salió un monstruo ¿Tú no hiciste nada? Me deprimí Acabas de robarme la palabra De la lengua Sí, pero Pero sabes que existe esto ¿No? O sea que viene en crisis A cierta edad ¿O no? ¿Sí? No, no sabes Sí sabes Tienes un montón de amigos Pero no pienso O sea, pero ¿Qué es lo que no te gustaba De cumplir 40? O sea, creo que inconscientemente No eres un señor Mira, estás flacazo Se te ve súper bien O al gimnasio interdiario Vas al gimnasio ¿Cuándo ya ves? Cuando voy a viajar Si tú haces un tío Pelón, guatón Que nadie te da bola Y ya Cuando Sí Otros Otros Existe Yo veo mis reuniones De promoción Y la mitad Están destruidas O sea, la gente No tiende a cuidarse mucho Claro Entonces Es una realidad que Ni siquiera tienes canas No, sí tengo canas Como mierda en la barba ¿Tú te pintas el pelo algo o no? No Escúchame Vivo obsesionado por preguntarte algo Y no sé si me va a gustar No ¿Tienes Tu cerquillo Y tu apariencia juvenil De pelo ¿Es porque tienes entradas o no? Ni mierda No tienes nada ¿Te has hecho un tratamiento o algo o no? ¿Nunca? Mira, todo el mundo Todo el mundo anunciaba Que yo iba a ser calvo Porque mi papá tiene poco pelo Y al que le tocó la pelada Fue a mi hermano Aldo Pues dicen que la calvicie Viene por el lado de la mamá ¿Sabes? No sabía Viene por el lado del papá No sabía Dicen que Si tu abuelo materno Es pelado Cagaste Pero Está súper bien Así que nada de deprimir Nada de deprimirse Quiero parar contigo Es más Por favor Vamos al cine Fiesta, fiesta Gracias por estar acá Gracias Henry Te queremos muchísimo La verdad que no ha sido nada Que no quería Que no quería Sino nuestro timing No coincidía A veces Los apus se alinearon hoy día Y aquí estamos Gracias por eso Es puta madre Cortamos cámaras Ahora sí Cortamos Cortamos Ya cortamos Ya puedes hablar de risuras ¿Qué tal?